Un hombre fue ejecutado y un joven resultó lesionado por impacto de bala la tarde del miércoles en el municipio de Tarimoro. Policía recibió el reporte que en la calle Privada Independencia, casi esquina con calle Iturbide de la zona centro, se encontraba el cuerpo sin vida de un sujeto a quien apodaban el Diablo, así como un joven de 16 años lesionado por impacto de una bala perdida. Al realizar las primeras investigaciones e interrogar al lesionado, comentó que solo vio que venían persiguiendo a un sujeto dos hombres a bordo de una moto. Al darle alcance, le comenzaron a disparar, huyendo inmediatamente del lugar, donde se localizaron cuatro casquillos percutidos calibre .380. El ahora oxiso fue identificado como Omar Pérez Hernández o Vicente Pérez Hernández alias El Diablo, de 28 años de edad, con domicilio en la calle Benito Juárez 106 de la zona centro de Tarimoro, quien fue detenido por delito de deportación de armas de fuego en Salvatierra en el 2014. Ricardo Jaime Rodríguez, director de averiguaciones previas en la Subprocuraduría de Justicia, Región C, comentó que después de practicarle la necropsia de ley, la causa de la muerte fue la herida penetrante en el cráneo. Un elemento de protección ferroviaria murió proyectado por el tren la noche del miércoles, cuando la presa unidad hacía maniobras en reversa. Hechos ocurridos en la carretera alterna Celaya-Villagrán, frente a la empresa Posco. En el lugar se encontraba el cuerpo sin vida de Roberto Sánchez Medel, de 35 años de edad, originario de Silau, quien trabajaba para la empresa Disepco. Los hechos ocurrieron minutos después de las 10 de la noche. El cuerpo del ahora oxiso se encontraba a un costado de la vía. A decir de testigos, Roberto se paró en la vía paralela a la que custodiaba, sin darse cuenta que otro tren realizaba maniobras impactándolo y proyectándolo sobre el piso, golpeando su cabeza contra la grava, siendo esto lo que ocasionó su muerte. Rafael Trigueros, Vía Noticias.